Música Estoy ya terminando la carrera de artes plásticas aquí en la Universidad Nacional y mi trabajo es este, con mi relación íntima con el material, en especial la madera y como se convierte esta después del juego en carbón. Música Siempre me ha causado mucho estrés o mucho agobio estar aquí como metido en este sistema, en esta ciudad, entonces siempre busco como una alternativa de escape. En el escape siempre busco recurrir como a la montaña, como a esos elementos naturales que tanto hemos olvidado, entonces hay un proceso de relajación, un proceso de catarsis en el que me encuentro con diferentes materiales. Música Este encuentro no viene dado como por una situación puramente racional, sino que es una cosa más como intuitiva, que las cosas estén mutando, cambiando, porque así como el ser, como uno mismo es como ondulante, el material puede ser en cualquier momento afectado por uno y por esa ondulación y siempre cambia su forma de estar. Música O sea, yo primero tuve un interés como en el dibujo, yo veía estas formas en el exterior, estas formas de las maderas, las formas de las raíces y eso me causaba como un impacto y luego intuitivamente las relacionaba en dibujo, con carbón, en dibujo con lápiz, pues. Yo pienso que la palabra carbonizar tiene mucho sentido para mí porque es como un resultado de una combustión. Digamos que la madera al quemarse tiene su combustión, tengo una relación muy íntima con el humo, con el estar frente a esa fogata, como una relación con lo primitivo. En las maderas podemos ver que, o en los ensambles de las maderas podemos ver que hay una cosa también como sexual primitiva, o sea, una cosa siempre de agujero, una cosa siempre de entrar, de encajar. Entonces, este proceso como que también se relaciona con la energía vital que yo tengo, como que con ese fuego interior que yo tengo. Entonces, es esa pulsión que a cada hora, a cada momento está como revolucionando dentro de mí y me hace como morir, volver a vivir. Es como un sistema más o menos relacionado con eso. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos